Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Vamos a ser muy responsables en las declaraciones, es una hipótesis que maneja, está muy fuerte y esperamos esclarecer este hecho delictivo en los próximos días. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad? ¿Se siguen registrando hechos violentos en contra de las mujeres? A ver, esas situaciones es difícil de controlar, aquí un llamado es a la tolerancia, al respeto, al respeto a la vida, a que seamos más, queramos más nuestros seres queridos, o sea, sintamos ese sentido de respetar la vida del uno al otro, porque son situaciones difíciles de controlar, una situación de un hecho delictivo que se presenta dentro de una vivienda, es muy difícil para la fuerza pública, para todos, poder controlar y poder hacer algún tipo de acción. Es una impotencia que siente la administración, nosotros como funcionarios, como servidores, una impotencia de no poder prevenir y no poder llegar más allá, para poder evitar este tipo de situaciones y pues que lamentablemente se nos presenta en esto el municipio. Muchas gracias Andrés Álvarez, secretario de Gobierno del municipio de Florencia, ya se adelanta entonces la investigación para determinar quién es el responsable del asesinato de esta joven de 21 años, ocurrido en la madrugada de hoy miércoles 5 de septiembre en el oriente de la ciudad de Florencia. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón, la nuestra.